Y otra muy interesante que tiene que ver con los videoescándalos, así que quédense con nosotros porque estaremos platicando muy a gusto en este fin de semana. Antar, te saludo, ¿cómo estás? ¡Qué homínico! ¡Qué gusto verte, saludarte! Igual, es que no me aparecía, fíjate. ¿La transmisión? Sí, apenas. Ah, bueno, pero ya estamos, es lo importante. Ya estamos. Antar, bueno, consultarte, consultarte, qué gusto verte. Consultarte primero que nada, afortunadamente esta última tormenta tropical, pues no, no afectó a las costas de Quintana Roo. Muchos estaban, pues bueno, previendo estas circunstancias, tomando las medidas necesarias. Sin embargo, no hay que perder de vista que estamos en una temporada de huracanes vigente, latente. Y tú has estado comentando mucho al respecto sobre los cambios climatológicos en todo el mundo. Sí, claro. Ya ves lo de la tormenta solar que comenté. Ya salió, ya lo reconocieron, la tormenta magnética que fue aparte también. Que bueno, yo les dije un enlace magnético que se veía en el mundo, ¿no? También que hay una fractura en el mundo, ¿no? Magnética. Y mucha gente no lo ve fuerte, pero sí. Entonces todo eso destempla el mundo, entonces atrae mucho el frío. Ahora sí lo que dije, el calor abajo y el frío arriba se destempla, ¿no? Sí, básicamente el tema del calor, por ejemplo, en el Caribe mexicano, es lo que fortalece, ¿no? En este caso las tormentas. Exactamente, y le da mucho poder al mar. ¿Por qué? Porque el mar es el que absorbe, ¿no? Sí. Y sobre todo que es enorme el Caribe, pues imagínate, todo ese mar tan enorme, pues obviamente jala con más fuerza. Pero yo también comenté que no veía como mucho peligro, o sea, sí veía que veían fuertes, pero los veía más, yo sí lo dije, hacia el otro Caribe. No tanto en México, sino más a lo mejor a Puerto Rico, a Cuba, a lugares externos, ¿no? O sea, en el mismo Caribe, pero no tanto en México. O sea, yo sentía que en México no iban a llegar tan fuerte. Claro. Sin embargo, no hay que perder de vista que, como bien comentas, así son tus predicciones, pero siempre es importante estar muy atentos, ¿no? Porque también es bastante cambiante. No tiene palabra, ¿no? O sea, yo digo, no va a llegar fuerte, pero al final es peligroso. Claro. No, y van a seguir llegando. Ahorita, muchas veces nos dicen, bueno, pero es que eso pasa siempre, sí, pero no siempre se desvían. O sea, yo, muchos dicen, va a llegar un huracán y va a destruir, ¿no te acuerdas cuando dijo un vidente, que iba a llegar un huracán y iba a destruir Cancún, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Y yo dije, no va a llegar a esa magnitud, ¿no? Y no pasó. Claro. Ahorita es lo mismo, o sea, sí hay peligro latente, porque hay mucho aire, mucha fuerza, mucho poder de aire, más no está a ese nivel, ¿no? Todavía no está tan fuerte. No, no hay que perderle vista que Cancún ha sido destruido por otros huracanes que también, la misma temática, inesperadamente llegan y, pues bueno, te tocan. No, claro, y si yo viera algo fuera de lo normal, lo diría. Cómo ha sido con los sismos, o cómo ha sido con otras cosas. Claro. Pero siempre también, pues, le dejo su, el respeto a lo, ahora sí que a protección civil, ¿no? Claro. Ya ves que de esa, del sismológico hasta me bloquearon porque pensaban que me los pirateaban. Bueno, pues ahí está la proyección en el tema de los, las cuestiones del clima, lo climático. Antar, ¿te parece si vamos a los videoescándalos? Esta semana fue de videoescándalos. Hay reacciones, la filtración, por ejemplo, y bueno, si arrancamos del tema original, de cómo se han venido dando estas circunstancias, la filtración de un video donde exfuncionarios del Senado reciben bolsas de dinero que recordemos que el presidente lo pasó completito en las mañaneras, considerando que los medios no le habían dado el suficiente tiempo y el presupuesto anexo con el caso de Emilio Lozoya volvió a colocar en la agenda pública los presuntos sobornos entregados a exlegisladores para supuestamente avalar la reforma energética impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. La difusión del audiovisual generó diversas reacciones y aunque, pues aún no se confirma si el material se entregó a la Fiscalía General, que todavía nos queda como esa duda, en el caso de las declaraciones de Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se pronunció para que la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero difunda la declaración de Emilio Lozoya, por lo que decimos que esta, digamos, sería como la primera parte de lo que nos esperan los videoescándalos o cuál sería tu predicción en torno a lo que ha venido haciendo este tema. Son muchos, es muchos, muchos videos debe de tener. Sí. Yo lo comenté desde antes que llegara a España y ya ves que desde hace un año comentamos que él iba a estar como, como, ahora sí que confeso, ¿no? Se iba a prestar a, a este, a hablar contra el gobierno, ¿no? Contra el ex gobierno. Bueno, aquí es lo mismo. Él, obviamente, no, no iba a aventarse el gobierno a decirle, ok, voy a pasar, este, a testigo protegido o colaborador, como le llama. Claro. Si no tenían material. O sea, él desde España ya les dio material. Más este video no creo que sea el que les dieron a, a la Fiscalía. Ok. Yo creo que este es uno de los que alguien, incluso yo puedo pensar que alguien de su mismo partido pudiera tenerlo y esté, ¿no? Ahora se me quiere como apagar la pantalla. Este, como que se, como que quiera afectar. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, claro. O sea, pero ahí hay algo muy encerrado. Como que está grabando alguien muy conocido. ¿Sí me entiendes? Pero los videos que tienen son muchos. Y yo creo, siempre lo he dicho, nada es lo que parece. Sí. No, y a lo mejor la denuncia, que todos vieron, se las están manejando a manera y cuando salga la verdadera, ahí va a venir el problema. Ahí viene el tema. Y es que, bueno, también recordemos que, pues también hay reacciones en cuanto al video escándalo de Pío López Obrador con este tema, bueno, ha sido también del fin de semana en las redes sociales, en la conversación digital. El propio presidente, inclusive, arrojó también una postura interesante todavía hace unos momentos que te la comparto también para que tengamos más contexto del tema. y el presidente señala que pedirá que se investigue a David León y a su hermano Pío López Obrador luego de los videos, este video escándalo, la video filtración. Pues señaló que un buen juez por su casa empieza. Y para Grecia, que nos está con nosotros, que nos preguntaba de qué hablan, estamos hablando de los video escándalos en México esta semana. Sí, no, es que se apaga, por eso pongo el dedo, tú crees que se apaga el, este, o sea, como que se baja la luz, como que si fuera a apagar. Entonces lo vuelvo a poner, mira, definitivamente tiene muchos videos, muchos audios, muchas llamadas y no nada más él, yo me imagino que varios. Ahora, del hermano de Pío, yo lo que sí siento ahí, que, bueno, es que siempre así se ha manejado, se apoyaban, o sea, para apoyar los partidos, lo que pasaba a, este, pues a todos los partidos. Sí. Se apoyaban económicamente para que los partidos, este, sobrevivieran, ¿no? Fluyeran, claro. Yo ahí sé que eso es como una ley que sí, este, que no está afuera, no sé. Sí. Hasta dónde pueda ahora, ¿no? Pero antes yo veía que luego venían y te decían, oye, no apoyas, este, para tal partido, para el PRI, para el PAN, para Morena. No, para Morena en este tiempo era perder. O sea, para hacer sus juntas, para su café, para todo, ¿no? Entonces todos los que eran de un partido aportaban. Sí. Eso me acuerdo, ¿no? Pero ya ciento y tantos millones de pesos, dices, no mames, eso no es un aporte. Mario Delgado dice que, por ejemplo, aportación no es soborno. Pues yo, yo, te digo, a mí, cuando yo, o sea, de momento salía y me decían, a mí, y me decían, oye, ¿sabes qué? Este, pues es que no sé si quieras aportar para el partido, para el PRI, para el PAN, para el PAN. Claro, de acuerdo a tu ideología, ¿no? Que también es respetable si lo quieres hacer. Sí, entonces yo me imagino que el otro juntaba y le daba para el partido, ¿no? Sí. Pero aquí fue político, ya tantos millones de pesos, y en una cámara, pues imagínate, más de 110 millones y lo que falta por salir. Y lo que falta, mira, por ejemplo, aquí sí tengo algunas de las frases de Miro Lozoya en su denuncia filtrada, por ejemplo, para ser puntuales sobre algunas que ha mencionado, dice Videgaray, caso, Videgaray, caso, me instruyó a entregarle 6 millones de pesos a Ricardo Anaya, que también salió su nombre. Voces que representaban a la nación fueron avasalladas por Calderón y MIT. Enrique Peña Nieto y Videgaray establecieron como enlace de sobornos a David Penchina. Salinas de Gortari, que habildeaba por su hijo Pemex, debía pagarle 15 millones de pesos por contrato cancelado. Rafael Carabeo era el operador de legisladores, dice Lozoya. Javier Duarte regaló un Ferrari a Enrique Peña Nieto, perteneció a López Mateos. Enrique Peña Nieto y Videgaray tenían acuerdo de implementar aparato organizado de poder. Son algunas de las frases dentro de lo que es la denuncia hoy pública sobre lo que tiene que ver con las pruebas que seguirán presentando en este caso. Es que yo siento que nada es lo que parece. Como que les están sacando una denuncia porque Anaya ves que salió y dijo que esos días no estaba trabajando y Anaya sale con su cubrebocas también, se ve como chamaco, ¿no? Sí. Y este, porque está en su casa, ¿no? O sea, quiere dar a demostrar que él ocupa, que como cuando se durmió aquí en Veracruz, ¿no? Que durmió con lentes. Claro. Y este, ahí sí siento que los están, que nada, o sea, te puedo decir que esa demanda, dicen que sí, pero siento que hay otra. Hay otras cosas, ok. Como que los están acercando a que vengan y a que estén todos acá para que en su momento les digan, no, pues aquí están las pruebas. Hay más, claro. De que hay pruebas, hay pruebas. Siento, yo veo mucha, te puedo decir mucha energía, y lo vi no de ahorita, lo vi desde hace mucho. Sí, sí lo has estado comentando esas problemáticas. Es algo que puedo decir que, que si no lo hubiera visto antes, podría decir, me equivoqué, ¿no? Pero el haber visto que Lozoya iba a cambiar de bando, que iba a traicionar, que venían traiciones. Y van a seguir las traiciones, ¿no? Vamos al tema de la presidencia de Morena. Hoy nos llamó mucho la atención ver desayunando a Mario Delgado, el diputado federal, presidente de la bancada de Morena en la Cámara Baja. Desayunando hoy con Adán Augusto López Hernández, quien es el gobernador de Tabasco, en tierra de Andrés Manuel López Obrador. Muchos decían, estará pidiendo la bendición de los tabasqueños para poder ser el próximo presidente de Morena. Por su parte, vemos a Jacob Polevsky sumamente inconforme en muchos temas, hablando sobre, pues, cómo está llevando la presidencia del partido Ramírez Cuellar. Vemos a un Ramírez Cuellar haciendo alianzas, de las cuales, pues, dejan mucho que desear, porque había anunciado todavía hace, no más de un mes y medio, esta alianza, este frente por la cuarta transformación junto con el PT. Luego el verde ecologista decide ya no ir en alianzas. En una parte, Quintana Roo, hay quienes dicen, sí queremos las alianzas. En fin, ¿quién podría ser el bueno, el que podría representar a Morena realmente en la presidencia rumbo a las elecciones 2021? Pues mira, yo ahorita, y así siéndote franco, veo, ahí sí veo mucha complicación porque vamos a pelear. Porque Polevsky de alguna manera no quiere soltar. Mario Delgado la quiere, pero cometió el error con, para muchos de Morena, con lo del INE, ¿no? Entonces, como que no se la terminan de perdonar mucho, ¿no? O sea, creen que cometió un error, a lo mejor no fue un error, pero yo creo que a pesar de todo, Mario Delgado sería un buen dirigente. Siento. Tiene más características para el liderazgo, pero en tu predicción, ¿quién sería el más cercano? Lo que yo logro ver es Mario Delgado, al que veo cerca de la... Te lo dije hace mucho. Sí. No, que yo lo veía muy cerca. La única traba que veo es Polevsky, que está muy aferrada a regresar al partido. Entonces, hasta ahorita, a mí, a pesar de que hay otro en el partido, me sigue marcando Polevsky como si fuera la líder, ¿me entiendes? Ok, ok. Hasta ahorita. Pero Mario Delgado es el que yo he checado desde hace tiempo, y Mario Delgado para mí es el que podría llegar si Polevsky no suelta el partido. Porque Polevsky es a la que veo ahorita metida ahí, ¿sí me entiendes? O sea, aunque esté otro dirigiendo el partido, ella tiene muchos contactos y muchos conectes, como para decir, si yo me alejo del partido, esto se va para abajo, ¿me entiendes? Entonces, hasta ahorita, por eso yo me callé con Mario Delgado, porque vi que estaba muy metida ella. Y cuando hice los comentarios, sí dije, va a estar muy complicado, porque Mario Delgado, aparte, pues obviamente se vino para abajo cuando vino lo del INE y que todos lo empezaron a tirar. Sí. Entonces, Polevsky de ahí tomó más poder. O sea, ella tiene mucho poder ahorita, ¿entiendes? Sobre el partido. Entonces, aunque digan que hay otros, ya la gente empieza como a pedir el morena que había. Claro, los fundadores siguen estando inconformes ante muchas decisiones que se están tomando en el partido. En fin, sí han habido muchas discusiones al respecto, muchas inconformidades. Decían muchos disentir de lo que está pasando actualmente con Morena. y pues camino a esta, digamos, contienda electoral, por ejemplo, estaba revisando una nota que dice Morena va a cooperar con INE para la encuesta abierta, es lo que reporta Ramírez Cuellar, que también es otro tema que está en polémica, ¿no? Si va a haber encuesta o no para poder... Pero Mario Delgado definitivamente es el que siempre me ha marcado, ¿eh? El más cercano. Bueno, pues en verdad, Andra, te agradezco como cada semana que nos dé sus predicciones, voy a hablar sobre el clima, sobre esta situación de los videoescándalos que continuará. Es lo que te dije, huracanes, pues vienen. Sí. Hay que cuidarse, pero siento que en México no van a estar tan agresivos como en Estados Unidos, como en otros lugares. Entonces esperemos que así sea con Mario Delgado y los videoescándalos, pues esta semana va... Yo creo que esta y la otra van a estar ahí medio complicadas porque están sacando todo a la luz. Continuaremos. Es una guerra de desmadres, o sea, ya te vas a estar divirtiendo, agarra tus palomitas porque toda la semana vas a quedar... Pan y circo. Sí, claro. No. Bueno, pues así están las predicciones con Vidente Antar. Como cada semana, en verdad, te agradezco mucho. Seguimos reportando a través de las redes sociales. Hoy es 22 de agosto para que quede verificada esta predicción y en su momento diremos predicción cumplida con respecto a todo lo que platicamos. Muchas gracias, Antar. Tormenta solar, ahí está. Tormentas magnéticas, ahí está. Y lo de los Oya y Guta. Y ponemos ahorita, para el año tenemos que pasar un libro. Muchas cosas. Te seguimos en arroba vidente Antar, Facebook, Twitter e Instagram también. Muchas gracias. Gracias a ti, mi Vico. Estamos bien. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.